El embajador de la República de Cuba en Colombia, José Luis Ponce Caravallo, y delegados del Ministerio de Educación, la Asamblea Nacional y Organizaciones Sociales de la Isla Caribeña, se reunieron con el rector UIS Hernán Porras Díaz y el vicerector académico Gonzalo Patiño Benavides en visita de amistad y estudio de posibles intercambios académicos. Hemos estado hablando de las posibilidades de intercambio entre las UIS y universidades cubanas para establecer pasantías o establecer doctorados o maestrías en temas que son de mutuo interés. Durante el encuentro, el rector mencionó las áreas de salud, biotecnología, educación y deportes, en las cuales podría haber intercambio de conocimientos a través de asesorías y pasantías en las maestrías y doctorados como una forma de aprovechar las experiencias cubanas. En Cuba contamos con un Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, con una vasta experiencia y profesionales calificados, en el cual podemos prestar muchos servicios a nuestra hermana República de Colombia y que tiene que ver con el desarrollo de doctorados, la realización de maestrías en diferentes ramas, tanto de la parte pedagógica como no pedagógica, en el desarrollo de asesorías y también de las pasantías que podemos realizar en nuestro país, donde es un intercambio de experiencias que se puede realizar entre los profesionales de esta universidad y los profesionales de Cuba, especialmente del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Las partes se comprometieron a estudiar la posibilidad de establecer intercambios académicos en los campos de la educación virtual y el deporte, y se mencionó la importancia de la colaboración a través de una carta de intención de un convenio marco y el seguimiento para hacerlo realidad y sincronizar el avance para que no se quede solo en intenciones.